1990 Pero no llegó con vida Un camión se atravesó Cerca de Gómez Palacio La desgracia le pasó Dicen que dio varias vueltas La Toyota en que viajaba Y su niña en las primeras Por la ventana volaba Su esposa muy mal herida Y Gerardo agonizaba Sus hermanos lo recuerdan Gerardo fue muy alegre Querían que fuera mentira La noticia de su muerte No lo podían aceptar Siempre tuvo mucha suerte Si el estado de Durango De negro se haya vestido Porque Gerardo García Se adelantó en el camino Veintiséis años tenía Así sería su destino Quería tener un corrido En vida para escucharlo Y no se le concedió Por eso voy a contarlo Si desde el cielo me escucha Conmigo podrá cantarlo Adiós Durango mi estado Me trajeron ya vestido A descansar para siempre El sueño eterno temido Solo les pido a mi gente Que nunca me eche el olvido Perd Sea Solo les pido a mi gente Entonces tú lo recuerdan